La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante tribunales federales un amicus curia sobre el caso Ayotzinapa. El presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, dijo que cuentan con elementos probatorios sobre la inocencia de Erick Curiel Sandoval Rodríguez. Fue acusado por la PGR y detenido por la Policía Federal por la presunta participación en la desaparición de los normalistas. Dijo que su identidad no corresponde con la del greque o la rana a quienes los autores materiales señalaron como cómplice. Pusimos toda nuestra información ante el juez y ante el tribunal unitario para que ellos valoren. Ya que PGR no lo ha hecho hasta ahora siendo su deber, ¿qué puede hacer PGR? Accionar y decir, me han presentado estos datos, ya verifiqué y bueno, corroboró que otra identidad es la que corresponde a lo que señalaron los testigos y ya estamos en su búsqueda. No estamos pidiendo impunidad para nadie, estamos pidiendo justicia. El escrito fue presentado ante el juzgado primero de Distrito de Procesos Penales Federales y ante el segundo tribunal unitario del décimo noveno circuito, ambos en el estado de Tamaulipas. ¡Gracias! ¡Gracias!